Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy contento, muy agradecido de estar aquí. Feliz, 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 feliz. Oye Eduardo, yo tuve la oportunidad de entrevistarte en el estreno, bueno, hacían en los ensayos de Amor de Tres, y en aquel momento hablabas de sueños, y no sé si este personaje de la serie de Don Vicente, podríamos decir que inicia de alguna manera, ¿no? Después de tanto tocar... De tanto picar piedra, amigo. ¿Cómo ves que llega esta gran oportunidad a mi vida? Estoy feliz, estoy agradecido, bendecido con el universo, con Dios, con mi familia, con todos mis amigos que me han apoyado. Llevo ya más de 10 años picando piedra, que me vine de Guadalajara a Jalisco, que llegan estos proyectos a mi vida, y bueno, ¿qué te puedo decir? Después de una pandemia, que también lo platicaba ese día, ¿no? Justo que estaba como encontrándome y como diciendo, bueno, ¿qué sigue de mi carrera, no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo más importante es creer en mí. Y a partir de que yo empecé a creer en mí, llegan estos proyectos a mi vida. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué sentiste el día que la producción o Juan Osorio, o el señor Juan Osorio, te dijo, oye, Eduardo, tú eres, es tuyo el personaje, ¿qué sentiste? Híjole, no le quise expresar mucho en ese momento, pero yo sentí una revolución dentro de mí, ya estaba sacando la lágrima remia ahí enfrente del productor, y le digo, Juan, gracias, no te voy a defraudar. Y mira, aquí está el resultado. La verdad es que estoy muy contento porque he recibido muy buenos reconocimientos de mi trabajo, le echo muchísimas ganas, y además estoy muy bien arropado por él, por la producción, por Eric Morales, por Alan Cotón, que son los directores, hicimos un gran trabajo. ¿Cómo viste toda la polémica que volvió a la serie, que si salía, que si no salía, pero ya salió y fue un exitazo, y aparte pues ya preparándose para la segunda temporada? Qué gran polémica, ¿no? Ah, pero gustó, gustó, y pues ahí estamos, mira, estuvimos pues ya dos semanas de temporada, entonces pues la respuesta del público fue muy buena, tuvimos muchísimo rating, y bueno, pues es parte del proceso, ¿no? Yo creo, y bueno, viene la segunda temporada por ahí, entonces esperen sorpresas porque se viene buena. ¿Y cómo fue para ti en lo personal dar vida a un personaje tan querido en nuestro país, que bueno, va a quedar para la historia? Para la historia. Es un gran orgullo, es un gran honor el poder yo representar y ponerme en las botas de mi Vicente Fernández, porque aparte es mi ídolo, yo crecí con sus canciones, cantaba sus canciones, imagínate, yo allá de Jalisco con el tequilita y me ibas a las fiestas y me echaba los mariachis en los karaoke, siempre, la verdad es que siempre he estado con ese gran admiración, a este gran ser, ¿no? Y pues ahora estar en sus zapatos, pues es una bendición. Eduardo, y también lo que es una realidad es que personajes tan fuertes, tan importantes te abren puertas, ¿cómo te va? Ya, ya, aparte de las temporadas que vienen, ¿alguna serie, casting? Ahí ando, ahí ando, casteando, ahí ando, casteando, llámenme, llámenme, que aquí estoy ya disponible para otros proyectos, por supuesto, y sobre todo, crecer mi carrera, que es lo que quiero, que la gente me conozca, que la gente sepa quién es Eduardo Barajas, llevo muchos años en esto, quiero que conozcan mi música, por ahí ando teniendo unos proyectos de música para todos ustedes, y me gusta el regional, me gusta la charrería también, y eso es lo que quiero. Eso te iba a preguntar, porque también tu faceta como cantante, la vas a estar alternando, ¿cómo vas? Y no sé si tengas por un puerto algún sencillo, un EP, algo. Ando por ahí ya cocinando un sencillo, un videíto, y lo que viene, los proyectos que vienen, porque sí me gustaría irme por esta línea en algún momento, y también seguir mi carrera de actuación, por supuesto, hacer cine, televisión, series, en algún momento irme a Estados Unidos también, ¿por qué no? Y finalmente, ¿ya tienen fecha para el estreno de la segunda temporada? ¿Ya se grabó? ¿Cómo está el proceso? Mira, todavía no sé la fecha exacta, pero sé que es en mayo, entonces ya estamos a punto de, estamos por ahí en un mes, ya, ¿no? Estamos en abril, todo abril, así que yo sé que están comiendo ansias, pero ya viene, ya viene, ya viene. Ahora sí, para terminar, a tu público, pues las redes sociales, para que estén pendientes, tanto de tu carrera como cantante, como actor. Claro que sí, eduardobarajas.oficial en mi Instagram, eduardobarajas en Twitter, eduardobarajas en Facebook, y mi canal de YouTube, para que chequen mi música, mi contenido, eduardobarajas Music. Muchas gracias, todo el éxito. No, hombre, a ustedes, al Punto Noticias, gracias por esas entrevistas. Gracias.